...con una colombiana, Carlitos, que vive en Italia. En Italia. Ella se llama Benicia Cárdenas y es oriunda del Timple, Valle del Cauca. Bueno, Benicia, ¿cómo estás? Hola, Benicia. Hola, Carlitos. Estoy muy bien, muchas gracias. Saludos también a la... ...quita. Hola. ¿Cómo anda todo, Benicia? Cuéntanos entonces. Creo que todo cómodo al clima. Me imagino que ya llegó el invierno, tienen mucho frío. Aquí yo los envío a ustedes, porque yo creo que allá es mucho más acogedora. Aquí estamos a cinco grados, imagínate. Sí, bueno, acá estamos teniendo también una época de invierno, pero no se compara con los cinco grados, evidentemente, de allá. Yo los envío, de verdad. Los envío muchísimo porque aquí toca salir, es muy cubierto la calle, porque imagínate. Hay epidemias hasta de tripas y todas estas cosas, no. Estamos en un tema frío, pero muy caliente por dentro con la música que estamos trabajando en este momento. Claro, claro, con la sabrosura de los colombianos como siempre. Pero bueno, Benicia, cuéntanos entonces de tu nueva canción que en este momento ustedes empiezan a promocionarla, ¿no? Sí, claro, mija. Acabamos de... ...grabar un video para esta canción que se llama Dime Cómo Hago. La grabamos en Colombia, la canción la fue grabada en Colombia. Y el video lo grabamos en Estados Unidos, en New York, con la Intercultural Productions. Es una canción un poquito diferente a lo que yo vengo haciendo en este momento. Una canción un poquito romántica, con un poquito de red. Una canción para escuchar, para bailar, pero también para dedicar, ¿no? Cuando tú estás medio enamoradito ahí, entonces esta canción está bien para que la dediquemos a la persona que amamos. Ah, bueno, muy bien. Tú como mujer latina, entonces, así se llama tu segundo trabajo discográfico, te fuiste a Italia, ¿hace cuánto tiempo estás en Italia? Hace 15 años, imagínate, en mi tierra, hace 15 años. Imagínate, pero definitivamente llevando a la mujer latina por allá, ¿no? Por esas tierras. Claro, yo trato de representar bien a la mujer latina, lo agradable que es una mujer latina, lo cariñosa, lo a la mano. La mujer latina es una mujer trabajadora, luchadora, una mujer que tiene sus objetivos y trata de sacarlos adelante. Y en este CD viene propio dedicado a la mujer latina, viene una canción que se llama, así como decimos, mujer latina, que dedica muchos de sus párrafos a la mujer trabajadora, a la mujer que quiere estudiar y que quiere salir adelante, a la mujer que es madre, pero que también tiene que luchar porque muchas veces se ve abandonada, ¿no? Es una temática que estoy manejando en ese momento. Pero muy bacana la temática de la canción, pues porque en muchos casos es la realidad de muchísimas mujeres aquí en nuestro país. Pero bueno, cuéntanos un poquito acerca de la historia detrás de esa canción. Dime cómo hago, pero... Dime cómo hago para olvidarte. ¡Ojalá! ¡No, yo sabía! ¡Qué barro, mi amor! Dime cómo hago para olvidarte. O sea, es una canción que son dos enamorados prácticamente. Llega un momento en que se tienen que dejar, pero yo todavía estoy enamorada de él, ¿no? Y él está enamorado de mí, pero se ve que no se puede seguir adelante. Es una situación un poquito difícil, pero se trata de dedicar, porque esta pareja todavía está enamorada realmente. Es de eso que trata la canción. Una canción que va dedicada a la gran amor de la vida. Muy bien. Venimos. Para que la dediquemos a todos. Claro. Cuéntanos un poquito acerca de las giras, de cómo realmente le vaya la música europea. Porque nosotros aquí en Colombia, pues no conocemos mucho lo que está pasando. El esfuerzo que tú haces, por ejemplo, por mostrar tu música y llevar el nombre a nuestro país en alto. Así que cuéntanos acerca de cómo la gente allá recibe lo que tú les das, la música latina. Bueno, mira, yo gracias a Dios tuve la fortuna en el 2007 de grabar mi primer CD, que se llama Para Tocar y Bailar. Cuando llegué aquí a Italia, tuve la oportunidad de que una taza discográfica de Suiza, la Vigo Music, la cogiera y la produciera. Y con esta taza discográfica estamos haciendo unas giras a nivel europeo. Y yo he podido presentarme en Holanda, en muchos países acá de Europa. Y esta música viene muy bien recibida. Yo trabajo más que todo festivales World. Son festivales muy grandes porque acá están tratando de proyectarme a otro nivel, ¿no? Con la música. Y la música viene muy, 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 pero muy bien recibida. La gente acá baila, como ustedes no se imaginan, oiga, que sí. La gente en Colombia no se pone las pilas, los europeos dentro de poquito los van a superar. ¡Ey, ey! ¿Cómo así, cómo así? Venicia me imagino que... Oiga, en serio. Venicia me imagino que allá también le ha llevado las... Por un sur, le ha enseñado a los italianos o a los europeos con los que ha estado compartiendo en todos los conciertos, me imagino. Sí, yo tengo un grupo de amigos que me acompañan siempre, animan mucho estas fiestas. Y bueno, además de eso, yo nací como bailarina de calza, ¿no? Yo bailé en el Barrio Azúcar, en el Barrio Rumba, de Colombia. Así que yo tengo, gracias a ese complemento, mi complemento como bailarina y la utilizo en la tarima como cantante. Y me ayuda muchísimo y es un espectáculo que gusta mucho a la gente. Además de eso, yo trato de meter bailarines dentro de mi espectáculo para enriquecer porque... O sea, yo vivo con la salta. O sea, es una cosa que llevo desde pequeñita adentro. Y bueno, ahora las estoy tratando de complementar. Y la idea es llegar a hacer un espectáculo muy, muy grande con muchos bailarines que van y vienen todo el tiempo. Esperemos que se me cumpla este sueño, ¿no? Uy, claro que sí. Ahora una preguntita, Benicia. En tu caso, ¿la mujer latina como tú se enamora de latino o te enamoraste de a un europeo? Yo no creo, ella se enamora de a un europeo. A ver, díganos. A ver. A ver. ¿Cómo le respondo? La mujer latina viene muy bien apreciada aquí en Europa. Muy bien, pero muy bien apreciada y valorada. Igual la sabrosura del latino es muy importante también, esto no lo podemos negar. Y estamos ahí. O sea, ¿qué más quiere que le responda? No, yo creo que esta otra pareja. Yo creo que no le respondió con esto. Sí, no, yo creo que le dio vuelta a la pregunta, pero yo, creemos que sí, que le ha ido muy bien. Bueno, hay que ir entonces a Italia a ver qué tal nos va, en qué ciudad estás en estos momentos. Yo vivo en Parma, una ciudad al norte de Italia, muy cerca de Milano, una ciudad de la moda. La ciudad de la moda de Italia. Aquí, o sea, esta ciudad, Parma, es una ciudad pequeña. Y es muy, pero muy conocida por la forma como la alimentación, dicen que es buenísima. Aquí los productos son excelentes. Miren como yo soy de gordita, ¿no es? No, es muy preciosa. Está bonita, está bonita. Te vemos muy bien. ¿Por qué ya yo me lo dijera? Es que como no me lo habían dicho. Es que mamacita, mamacita. Yo aquí guardando la compostura, pero está mamacita. Felicia, ¿qué tal con el idioma? ¿Cómo te fue? Pues dicen que el italiano también te parece. Y como el español, tú llevas 15 años allá, ¿cuánto tiempo te demoraste ya en hablarlo muy bien? Mira, yo a los tres meses ya entendía más o menos y empecé a botar mis palabritas. Y como dices tú, es muy, pero muy parecido al español. Por ejemplo... Muy bien, o sea que en poco tiempo lo pudiste aprender súper bien. Sí, si uno presta atención viendo los programas, de televisión... Bueno, yo aprendí viendo los muñequitos, ¿sabes? Los cartones animados. Aprendí viendo cartones animados y bueno, gente que me corregía mucho. Todavía me falta un poquito, digamos, porque la pronunciación es un poquito difícil. Por ejemplo, la G, L, I, Y, Y. Son palabras que como nosotros no estamos acostumbrados a pronunciarlas, me costó un poquito dificultad. Pero el resto Las letras dobles Todavía hago fatiga un poquito Pero O sea, me la acabo Como dicen acá Me hago entender prácticamente Claro, eso es lo importante que te hagas entender Bueno, Venicia, para que la gente esté pendiente con tu proyecto musical Tu música Todo lo que tiene que ver con tu carrera Entonces, cuéntanos dónde te podemos encontrar Redes sociales, página oficial Mi página de Facebook Venicia Cárdenas Y los invito a todos a que te hagan fans De mi página Y así les podré estar diciendo todas las novedades Donde voy a estar, los conciertos Lo que está pasando conmigo aquí en Europa Además que me explica porque yo necesito De toda mi gente de Colombia Claro En YouTube También me encuentran mi página oficial Venicia Cárdenas En mi página web www.venicia.com Venicia Cárdenas La compartan Y la dediquen Porque esta canción Para todos ustedes Dime cómo hago Es una canción Para Escuchar Una canción Para dedicar Pero también para que se la rompen En la feria de Cali Así que un saludo muy especial a todos ustedes Y gracias por esta invitación a este programa Login Chao 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 Y que yo ya no te puedo amar Y no, no logro entender Y mi mente siempre es Cada día siempre es Y mi como hago por esto para olvidarte Que en las noches no dejo de contarte Como hago y solo con mirarte